buenos días mi gente bienvenidos otra vez a mi canal se les quiere por acá haciéndoles un un pequeño vídeo ahorita son si no me equivoco faltan 20 para las 5 nos dirigimos donde lo que es el centro a darle una pequeña serenata a nuestro jesucristo nuestro señor jesucristo por el día de corpus christi verdad así que ahorita vamos les comento también de tema verdad hoy se acabó la cuarentena lastimosamente por diputados pero no nos vamos a poner a hablar de política porque de eso no sabemos nada así que solo nos queda encomendarnos a dios y que nos proteja como nos ha venido protegiendo siempre pues nosotros vamos a a darle una como dijo una pequeña serenata a nuestro querido jesucristo bueno me gustaría me gustaría grabar un poco verdad pero creo que no se va a poder porque voy a estar tocando y pero de todas maneras algún día lo voy a hacer o como vamos a hacer a veces somos un vídeo así está la cosa así está lo que es y La fe es de Yokoyki. Creo que me viene algo temprano. Y lo hice para poder grabar un poquito de lo que es. A esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana. Por aquí, ya estamos llegando a lo que es el latrio de la iglesia. Si les quiere, nos vemos. Chao. No. 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 No.